Esta es la nueva obra de ProLima que ha generado la indignación de los frailes de la histórica iglesia de San Francisco. Ellos señalan que la obra no cuenta con un estudio de impacto patrimonial. En lo que están realizando frente al Templo de la Soledad, no han presentado ningún estudio de impacto patrimonial exigido por UNESCO. Con lo cual, esta intervención que están realizando se convierte totalmente en irregular y evidentemente se ha dado también la comisión de un delito penal. Otra denuncia de los más de 35 frailes que habitan en este complejo monumental son los forados realizados por ProLima en la superficie de las catacumbas que según el padre Rafael Hurtado podrían terminar colapsando si se continúa con la excavación. Esto es lo que cuidamos, es un patrimonio, esto sirvió de cementerio en sus tiempos y todavía es parte de un cementerio del patrimonio, de la cultura viva de los frailes. Nosotros los frailes cuando un hermano nuestro fallece realizamos la ceremonia propia del tránsito de nuestros hermanos y se entierran aquí en estas bóvedas. Los miembros de esta comuna denunciaron esta intervención ante la comisaría de San Andrés en donde se viene investigando el tema. Por su parte el gerente de ProLima, Luis Martín Bogdanovich, rechazó que esta intervención cultural sea perjudicial para las estructuras de la iglesia y de las catacumbas con más de 400 años de antigüedad. No estamos hablando de un piso con valor cultural. Ese piso es el que se ha retirado precisamente para poder identificar por dónde pasa un tubo de desagüe que ha precisamente atravesado en décadas pasadas por parte de la cripta, de la antigua cripta de la Iglesia de la Soledad, que va a ser recuperada como parte de este proyecto. Además asegura que las obras vienen siendo ejecutadas por un grupo de arqueólogos y especialistas en conservación de patrimonio cultural. Nosotros somos especialistas en esto, no somos neófitos. O sea, no puede estar en mejores manos que en las nuestras las acciones que viene realizando la Municipalidad de Lima. Por el momento las obras continúan paralizadas a la espera de que se resuelva por la vía legal, mientras que la comuna franciscana solicita la intervención de entidades internacionales como la UNESCO.